Y en esta ocasión nos acompaña su director general, el licenciado Carlos Casasuz, a quien le agradezco que nos esté acompañando. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí en Campeche. Y bueno, con motivo de una importante reunión en la que hemos tenido la oportunidad de hablar con los responsables y representantes de redes de muchos países en América. Así es. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es una asociación de universidades que de alguna manera busca mejorar la conectividad. Descubrimos. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es una asociación de universidad. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es una asociación de universidades que de alguna manera busca mejorar la conectividad. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es una asociación de universidad. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es una asociación de universidad. que o her�asada en 2011. Ahora me dejé desde el país desde Confino Moderno que dijiste a 2%, desde que cuestiones de la segunda �an como una mujer de hecho 8. ¿Cuándos se...? ¿Alguien es unface con todo el origen, No, 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 no. que permite que la pueda ser bien y feliz, y decir que las más conocidas también a través de los móviles, ¿de qué tenemos la oportunidad de pronto de buscar información, de tener en mano, obtener con qué es, precisamente, el motivo de buscarle una noticia? Hoy, los procesos son funcionales que se utilizaron en la universidad, y el alumno es todo que se utilizan en la universidad, y el alumno ya no tiene por qué tomar apuntes. Los apuntes deberían de estar ya en línea, deberían de poderse consultar y apoyar los procesos. Digamos, el internet cambia la actitud del joven que llega a la clase, y cada vez acepta menos un proceso educativo universal. En un solo sentido, ¿no? Que el maestro pretende simplemente exponer su clase de alguna forma. espera que el examen refleje unos apuntes que se aprendió de memoria y que a lo mejor le vendió el maestro en, vamos a decir, las copias de los apuntes los vende el propio maestro. Pero, en la dinámica de todas las universidades, hoy, el alumno puede encontrar, como decíamos, los contenidos, ¿no? Que probablemente están tan limitados que lo que su propio maestro, sobre todo si el maestro... Terriblemente que... Quizás, quizás, ahora que usted menciona la variedad, esta posibilidad, este amplio abanico... ...los contenidos que podemos encontrar en la vida, sobre todo si el maestro, tenemos que pensar que el cliente es el cliente es el cliente es el cliente es el cliente. ¿Cuáles son las fuentes formales, las fuentes académicas, que nos dan la información para poder abrir...? ¿Puedo hacer un paciente al alumno de la universidad? En este caso, hablando de la universidad, la universidad es una manera de conciencia. Bueno, ciertamente, volviendo un poco a la línea de pensamiento... Entonces, el alumno ahora tiene abiertas unas posibilidades realmente infinitas de conseguir información. Dentro de las actividades del internet en las universidades, lo que es muy importante. ¿Qué es un desarrollo? 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 Y aquí hacemos clic en colapsada en colapsada, y aquí hacemos clic en colapsada, y aquí hacemos clic en colapsadas, y aquí hacemos clic en colapsada. Ahora los dices que tenemos que grabar. Voy a encontrar una u otra mano, en común el reparto de colapsada. Vamos a saber dónde es el канал. ¿Cuál es el título de colapsada? ¿De acuerdo? Cuenta lo que hay aquí abajo. que es el de que el joven aprenda, digamos, a su forma, a su estilo, a su tiempo. Algunos de nosotros, si encontramos un tema interesante, rápido que podamos, esas son posibilidades que el internet, hay gente que estudia cualquier tema, ¿no? Y entonces, pues no sé, todo esto, creo que lo que es muy importante es que va a cambiar la forma en que la educación se da en todos los niveles. Bueno, hablando precisamente de esta interacción, de estos enlaces, de esta comunicación que se da entre prácticamente... Estamos hablando en este reunión de que tenemos la oportunidad de participar con representantes de redes de Colombia, donde somos, en la historia, prácticamente en todo el mundo, en realidad podemos ir entendiendo interminable. ¿Qué posibilidades nos ha decir? Bueno, pues, digamos que nosotros todos los estudios de la relación son las universidades. Uno de los parámetros fundamentales de la felicidad en todos los estudios de la situación, es un parámetro que se necesita en toda la política de las universidades. Gracias. Por supuesto. Hoy estamos en laオ warehouse excepcional y ahora mismo que hay un страшister. Lo cual tenemos, que estos titzinhos sacramentos están llevando elé 나타�ino. Cada uno a las Popul chinos y automunica оперación, que no está en cuanto a la vida. Y ya está, ya está. O en España y pueda. Y ese es un segundo, claro. Y es un segundo. Y es el segundo. Es un segundo. Es muy seguro que nuestros seres lo están trabajando en los grandes universidades, y ahora sí que nos llegamos a un punto de vista. Y ponemos aquí que el consistente de contextos a los que refieren a algunos contextos que están determinados de otros estados Y lo otro es que también dice que vamos a tener la posibilidad del trabajo, nada de que más, de los que nos invadir, de los que nos interrumpen, y de los que nos interrumpen, y de los que nos interrumpen, y de todos, que dan la responsabilidad de las personas, y los que nos interrumpen en uno de los programas educativos que se brindan en estas instituciones. Pero bueno, decíamos, que para nosotros también es muy interesante, en contacto tecnicamente con el grupo de institucionales que están en contacto tecnicamente con el grupo de institucionales y de qué forma también queremos acumularnos en aquellos que les interesa en esta historia la parte de la vivienda, la parte de la vivienda, la parte de la vivienda, que va a desarrollarlo en toda una de institucionales, de ser un tema de un poquito más respecto a lo que ellos decían en esa vida y la parte también, y la parte de mi potencial, y esto se lo que me presenta y me damos para el final de nuestro programa de institucionales me voy muy... me voy muy... de la participación de la señora rectora que en las más altas autoridades de las institucionales es una vez más complejo que la oportunidad de contacto con las institucionales de las institucionales de las institucionales y creo que actualmente termo se va a transmitir a toda la población y ciertamente que ella no... en las horas de la vivienda y en las horas de la vivienda me voy a satisfacer que se nos formara con el profesor de la institucional el profesor de la vivienda y el profesor de la vivienda y los profesores de la vivienda de la educación superior y de investigación y... tan fácil con la celebración y el profesor de la vivienda y el profesor de la vivienda quiero agradecerles al profesor de la vivienda y al profesor de la vivienda y al profesor de la vivienda que les haya Veresome Soldado por el profesor de la vivienda Gracias por ver el video.